Bueno, en primer lugar, saludar a todas y todos los presentes, Alba Gorgote Muñoz, Polo Democrático Alternativo. Primero, condenante anoche, fue asesinado otro dirigente del Polo Democrático, Luis Alfonso Larváez, en el municipio de La Vega, Cauca, defensor de víctimas, fue asesinado. Y así han sido asesinados, después del acuerdo de Paso Nazar, cerca de mil dirigentes sociales y cerca de 300 excomandientes de la paz. Sala impunidad del gobierno nacional, frente a esta hora de asesinato de los dirigentes sociales. El Polo Democrático se solidariza profundamente con nuestros amigos y amigas caucanas. Presidenta, demanda la presencia de 37 votos. ¡A la edad! A la edad! ¡Bienvenido! ¡A la edad! Gracias por ver el video.